Vemos en todos los sectores de la ciudad, vemos en todos los giros, no quiero yo particularizarlo en un solo giro, que si los formales o los informales, todos, absolutamente todos, tenemos la responsabilidad y vemos que sigue existiendo gente que lo toma a la ligera, que no utiliza correctamente, que es algo que se habló ahorita en la reunión del Comité de Salud, no utiliza correctamente el cubrebocas, lo traen abajo de la nariz o lo que es peor, abajo de la barbilla. No se utiliza así, si hay gente que utiliza a lo mejor muy estéticos cubrebocas, pero que no son los correctos ni los adecuados, invita a que se pongan un doble cubrebocas para prevenir que la gente se enferme y que la gente se muera. Estamos viendo cómo se están desbordando, se están limitando también las capacidades de los hospitales para que la gente pueda ser atendida y estamos teniendo ya días de demasiado contagio, y lo que es peor aún, de demasiadas personas que pierden la vida. Y por eso el llamado a la ciudadanía, hoy más que nunca, es no salir, utilizar el cubrebocas. Gracias. Gracias.